Novedades y regresos en Mercadona 24 de Mayo, como la línea Mono y que ya llega el aceite solar El After Sun, fijaos También la máscara de pestaña, Water Resist a 4 euros La leche corporal nutritiva de Nivea La espuma de afeitar para piel sensible Y también para piel normal, que esta si la mostramos nosotros también en su día Pienso para perros, ahí veis, para Junior, el Supreme Con pollo, arroz y demás Para gatos Las banderillas gildas, rellenas de anchoa Las baguettes que habían quitado vuelven otra vez Los cereales de maíz, ahí con miel El agua de colonia fresca También la crema de epilatoria para piel sensible La cera caliente en tarro Las aceitunas negras También las que quitaron en rodajas, aquí las tenéis de nuevo a 1.30 El protector solar para la cara, 6 euros El identífico con sabor a menta suave Y este con sabor a chuches aguminolas a 1.20 También los trae cerezas Albaricoques Los clásicos golosinas de dentaduras a 1.10 Los bollitos con pepita estilo wakeys Cereales con sabor a maíz y crema de cacahuete Y los crunchy choc Un saludo